hola hola gotita hola cosita linda so bueno me fui unos dias pero ya volvei a me voy a estar maquillando porque no tenia ganas de maquillarme y asi puedo usar este tiempo para grabar etc etc me voy a poner esto para correrme el pelo porque no encuentro la cosita que si esta hecha para correr el pelo tipo porque no me moleste pero bueno hoy me bañe es alto logro sepan que esto lo digo en chiste me baño a veces porque despues tipo se creen que posta no me baño bueno so como estas como te encuentras topiola yo estoy bien me voy a poner este no voy a escuchar nada asi que voy a dejar de hablar lo que pasa no voy a dejar de hablar bueno lo que pasa es que lo que pasa es que todo bien, todo viola, todo correcto y yo que me alegro bueno, espero que estés bien yo dentro de todo estoy bien en el colegio me pusieron como que obviamente no hice nada en todo el año me llevé las materias entonces si hacía unos trabajos de cada materia iba a aprobar entonces estuve ocupada con eso porque estuve haciendo los trabajos list, el primer día estuve haciendo tipo las tareas de plástica entonces no agarré el celular en todo el día y no hice nada más que tareas tipo de plástica y nada, tipo yo estaba muy desacostumbrada a hacer tareas porque fue casi que un año sin hacer nada entonces ahora volver como que fue difícil no tanto, pero costó el tema de adaptarme y tenía miedo pero bueno dentro de todo me fue bien, creo ya terminé inglés, plástica, historia y lengua pero casi que estuve sin vida para concentrarme en las tareas y bueno por eso y bueno por eso no estuve grabando porque también tenía videos ya preparados pero el hecho de tener que usar mi tiempo en buscarle la miniatura y eso como que sentí que iba a estar gastando mi tiempo igual y la tarea es más importante entonces bueno y después siento que ya no soy la misma soy que cuando grabé eso así que preferí dejarlos en privado y no subirlos nunca en algún momento voy a subir todos los videos que tengan privado así como xd miremos lo cringe que eran porque hay algunos que si son muy malos o que nunca los subí porque tenía muchos ruidos de fondo que no saqué o algo así pero bueno so dentro de todo estoy bien todavía no terminé con las tareas pero ya hice como la parte más fácil dentro de todo estoy buscando una brocha pero no sé cuál es creo que no está bueno me falta hacer tipo matemática y eso me falta matemática fisico química biología educación física creo que esas acá pero bueno de a poquito voy a ir haciendo eso bueno hoy hice inglés y lengua entonces me tomé un descanso porque está bueno aunque no era muy largo eran dos materias entonces me bañé onda no es que por hacer tarea no me estuve bañando pero no me había lavado el pelo por cuestiones de que no quería gastar tanto tiempo entonces dije como bueno ya está me lo lavo y como tenía ganas de maquillarme porque por esta cuestión no me estuve maquillando dije como bueno ya fue pero me tenía ganas de jugar al wow pero no sé como que ya baja bueno a ver que otra cosa puedo contar bueno estoy como bastante orgullosa de mi onda no sé siento que me estoy esforzando un montón no estoy dándolo más onda no me estoy esforzando de más pero estoy haciéndolo bien y me estoy esforzando lo necesario entonces me pone muy orgullosa y por ahora que me tengo que centrar en esto lo estoy haciendo aunque si hoy me distraje un montón al final hice lo que tenía que hacer entonces no importa tanto también estoy emocionada porque si todo sale bien en unos días ya me cambio el pelo y nada no sé como que es muy raro y tengo miedo pero es algo que quiero es un montón entonces siento que este momento es un buen momento además si sale bien ya lo tendría como por mínimo un año no me gusta mucho dónde está la cámara está enfocada como que me da paja acomodar y bueno lo que sí es que en parte estoy como un poco triste porque el otro día era muy tarde y creo que no tenía wifi o algo así es cuestión que me acordé que a principio de año me hablaba con alguien solamente me acuerdo que era una tipa pero no me acuerdo quién y la cosa fue que me acordé de eso y me puse triste porque no me acuerdo quién era y siento que la extraño de forma indirecta y no sé no sé quién es como para hablarle también me acordé que a principio de año veía a Karmaland y que todo era feliz bueno tampoco tan feliz pero que todavía estábamos bien recién empezaba la cuarentena recién empezábamos a hacer tareas todavía hacía tareas no sé me acordé de toda esa parte y fue como XD pero bueno ahora estoy viendo un anime ay siempre me olvido el nombre la puta madre era como Kabuta algo así bueno no sé creo que en una parte decía como War of Love Love of War bueno un anime de un consejo estudiantil y nada tipo estaba muy bonita y todo el tiempo estoy como a punto de llorar tipo por las dudas no voy a hacer spoilers aunque no lo termine pero bueno pero no sé como que me encanta pero al mismo tiempo es como que me lo tomo muy en serio tipo me importa más que mi vida y nada eso me puso feliz también hace poco poco terminé SAO y como que todavía no supero haberlo terminado y no sé es como muy equis a ver ahora voy a buscar una bracha más chiquita y me voy a poner violeta abajo como que de alguna forma justo tenía ganas de empezar con el colegio y no sé como que lo estoy haciendo de una forma dentro de todo fácil y con la que me siento cómoda entonces estoy bien aunque a veces no entiendo un poco algunos puntos y es difícil el tema de no poder preguntar como que voy bien y no sé bueno ahora que yo tengo eso me voy a hacer el delineado me voy a delinear un toquecito y después me fijo que hago como acá también pensé que había perdido esto que es con lo que me delineo pero no resulta que siempre estuvo ahí después estaba metido entre las brochas y por eso no lo vi voy a hacer una línea así dificultades técnicas ah so eso me pone muy en la cara bueno ahí ya me gusta voy a hacer el otro guacho hay algo en el techo que a los días está molestando no sé qué pija es pero es como si de repente hubiera alguien pero al mismo tiempo no se escuchan pasos como que hay alguien pero no sé como que siento una presencia rara e incluso atrás mío muchas veces siento algo raro me da un poco de miedo pero bueno si me quisiese hacer algo ya me lo hubiera hecho me lo metí al ojo hay mucho sonido de perros por favor sáquenme de latinoamérica cualquier persona que me pueda sacar de latinoamérica sáqueme no sé me voy a delinear como por abajo de las pestañas para según yo so vamos por ahí me lo voy a conectar todo nunca hice esto creo un poco un poco un poco Ay, que raro Estoy tratando de agarrar muy poquito Porque no quiero que de repente me quede una mancha O algo así Como ahí Dios, la cae La cae fuerte Bueno, ahí ya está bien Voy a pensar cómo me puedo arreglar eso No, 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 no Ya me molestan las mechas Como que no sé, tipo Ya no me sale controlarlas Y ya están como con la raíz crecida Entonces quedan feas Pero no me las puedo descolorar Porque no Después no sé Todavía no Bueno Ignorando el hecho de la mancha que me hice en el ojo Que parece ser una continuación de mi Pupila Creo Ignorando eso No me quedo tan mal Me tenía menos fe Bueno Voy a Voy a usar Un hisopo Bueno Ahí está bien creo Fue a yo grabando mucho tiempo A ver Que me puedo hacer Vamos a hacer una linita A mí me gustó Ahí está Me gusta No sé si ya lo conté O si subí los videos En los que lo dije así como gato Pero hace unos días Me volví tipo a acordar Que había un tipo Me acuerdo el nombre de una persona A la que le hablaba a principio de año Bueno Que había un tipo Que me había dicho Como que Tipo así Tipo Como dato Que a los hombres No les gustaba Que Las mujeres se maquillaran mucho Y yo así como Aok Gracias por el dato La verdad Me olvidaba Que no me maquillaba para mí Sino para el resto Pero bueno So Lo normalicé En ese momento Pero después conocí a otra persona Que me había dicho Que mi maquillaje Era muy bonito Y fue tipo Ah Que cute Onda Por fin una persona Decente Que Tipo No dice nada malo De mi maquillaje Tipo Tipo No me molesta Que no te guste Pero Tipo No es necesario Que lo digas Creo Excepto que te lo preguntan Y bueno Yo estoy feliz Aunque igual Ese tiempo Que me dijo eso Como que Ya no me cae bien No porque me haya hecho Algo malo O algo Sino que Es aburrido Es Hetero Muy enorme No sé si es de esa gente Que pone Siempre calle Pero Cada vez que Fuma o toma O algo Lo publica Tipo Recringe Onda Está Está bien Que lo hagas Pero Tipo Si lo subís Es muy como Que lo estás haciendo Para que el resto Lo veas Lo veas No porque De verdad Lo hacen Por justo Onda No sé Tipo No sé Se me hace Como raro Bueno Ahí está bien Creo Y bueno So Hasta acá El video De hoy Si te gustó Aunque sea un poquitito No para La purpurina Es que me quería poner Brillitos Hace mucho Que no uso Brillitos Hace mucho Hace como 5 días Que no uso Brillitos Vamos a usar Una violeta Am Un 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 Haceme un pete Te cerro el ojete Yo soy virgen No te creo un sobrete El que te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes No, reatrevida Otra vez estoy tomando Me encanta Maldita palop No me quedo tan bien Pero bueno Ahí está Creo Y ahora sí Goodbye Tomate un té No me quedo tan bien